Bienvenidos a Naguisa dice ¿Me quieren decir dónde carajos se metieron Telma Fardín, Calu Rivero, actrices argentinas y todos los pañuelitos verdes del mundo para repudiar enérgicamente la suelta de presos que está pasando acá en Argentina y en todo el mundo? Es una jodá O sea, son empoderadas ¡Ay! Me siento empoderada ¿Y dónde se metieron el empoderamiento? ¿En el culo? La verdad me tienen podrida con su pañuelito verde y empoderamiento que no sirve para nada Besitos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!